La Ruta 6 los transportó, los criadores de la persona asesina, el 788 los expulsó, las mujeres se mueren por ello, 250 pesos la foto, por integrante, con ustedes, 500 pesos, tigres, 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 de la rusa. Buenas noches, ciudad de Breguet Buenas noches Buenas noches, Montecarmo ¿Y sabes una cosa? Clientita, pero te gusta ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si se que el fuego se tiene que acabar ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Y me digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero con otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Tigres de la rusa! ¡Tigres de la rusa! Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falté Pedro que gusto de verte Supe que eras licenciado Del despacho divino Y dicen como agradecerte Supe que eras licenciado Quiero decirte una cosa Háblate estoy escuchando Conocerás a mi morra Ya me tenías preocupado Gracias Dios mío Por darle la dicha a mi hermano Ahora podré ser feliz con esta mujer ¡Vengo a mi lado! Esa es mi esposa Leticia Queñita Gordita Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que en mí no recuerdo Ven Vas a quedarte en la casa Supe que eras licenciado Pedro que es lo que te pasa Es que yo no di alegría No es que Pablo fuera malo Es que no supo apreciar El sacrificio de hermanos Que Pedro supo brindar Del bajista mejor mi amor Ese sí se portó mal Tigres de la ruso Vamos a mandar saluditos Tenemos saluditos para toda la gente Que vino a acompañarnos Buenas noches Saludos para Alejandrito Lara Saludos Que anda por allá En seguridad Saludos para Samir También por allá Grupo Alcones Saludos Para el señor que está en la ventana Somándose también por allá Vamos a continuar Dice Ya está cerrada Con tres candados Y de machiado La puerta migra Y que chilles de San Rojo ¡Pare! Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Tigres, tigres, tigres Haz de pensar que estás no encerrada Vas a dejar pronto de quererme ¡Chiles, tigres, 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 tigres! Sigo Pero la puerta Ni si en candados Pero la puerta no es la culpa Que tú por dentro estés llorando Si te quieres y yo te quiero Pero vamos a hacer tu amor Con permiso, muchas gracias Otra, 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 otra Otra, otra, otra Las palmas arriba, las palmas arriba Haber nacido en América es como una bendición Tierra de bellas, bellas, mujeres y flores Para los pueblos de América les canto mi canción De América ¡Vámonos arriba! Yo soy De América Yo soy Los del norte dicen que soy latino Y no me quieren decir americano Si el caballo colombo responda Mucha duda Soy muto humano Soy príncipe maya Soy charro mexicano Porque América es todo el continente Y el que nace aquí es americano Como hijos de Dios Estamos Más de esta comunidad cristiana Que representa la Iglesia de Dios Os pregunto Los O sea, alguien tiene un experimento para que estudiamos Se le dice Ahí se está otra O sea, el que nace en Europa es europeo Y el que nace en África es africano El que nace en Tula es tuleño El que nace en Irapuato es mirapatuano El que nace en Cocoría es cocoraño El que nace en Montecarlo es Montecarlaño El que nace en el Campo Cinco ¡Campo Cinqueño! ¡Cinqueño! ¡Cinqueño! Directamente desde Puerto Rico Eres nuestro amigo de Calle 13 ¡Echale! ¡Culiacán! ¡Echale! ¡Echale los de Culiacán! ¡Un saludo para los de Culiacán! ¡Culiacaleños! De América ¡Cinqueño lo soy! ¡Cinqueño lo soy! ¡Cinqueño lo soy! ¡Con permiso! Muchas gracias El aplauso para los rusos Oye, ¿no te sabe ninguna de Juan Gabriel? No, de Juan Gabriel no me sé ni una La neta no ¿Quieres una de Juan Gabriel? Sí Vamos a ver Directamente de la Ruso La Ruso lo vio nacer La Ruso lo vio Allí en la esquina se le volteó El 77 se trajo como su primer novio Y del camión los agarra No vio del camionero Y es más o menos así Échale Para qué me haces llorar Sabes bien Que yo no puedo Y para qué me haces sufrir Sabes bien Sabes bien Ay, que yo no debo Ay, nunca, nunca había llorado Y menos Y menos De dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos De dolor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Ay, yo me voy a emborrachar Hasta no saber de ti Y que sepan todos, que se amén Y que hoy me emborraché Pero yo soy un carama Y tengo que guardar el porte Ay, güey Es que así es la canción Por mi ti Vamos a cantar esta canción Y aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y esta agua que te tiro Y aunque no quieras Renunciar mi humilde nombre Tú vas a pagar Así va la canción Yo sé que nunca Ya es lo que ocasiona Te extrañé el agua Así se enojó Alguien quedó el Juan de la Ruso Con permiso Regresamos no sé cuánto Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si